Hola que tal, soy Stuart de Arcanos.com, muéstrame tu aprecio y tu gratitud y ayúdame con el algoritmo dándome en este mismo instante un like, me gusta, pulgar arriba, lo que sea, según la red social donde estés viendo o escuchando esto. También deja un comentario como desde cuándo y desde dónde me sigues, suscríbete al canal de esta red social si aún no lo has hecho y también grupo de correo para que recibas notificaciones como antes hacían las redes sociales y ya no. La dirección la encuentras en la descripción de este vídeo. Por cierto, ¿ya escuchaste mi música? Busca el enlace también en la descripción de este vídeo. Al final te muestro los comentarios que más me gustaron de esta semana. Iniciamos esta sesión para Libra, semana 7 de 2023. Es posible crecer, pero exigirán algo distinto. Te hablo de trabajo, Libra. ¿Y qué es eso distinto? Parece que tendrías que moverte en territorio desconocido, en algo en lo que no tienes mucha experiencia, algo en lo que no te has formado, en fin. Ahora, ¿que sea inalcanzable para ti? No, de ninguna manera, lo puedes lograr. Pero ahí vienen otros factores, ¿no? Como que de pronto, ¿no? Cuando ha pasado mucho tiempo, si es que tienes mucha experiencia, si es el caso, uno dice, no, yo ya no estoy para esto, no estoy para comenzar de nuevo, no estoy para este tipo de situaciones, esto es para, qué sé yo, ¿no? Los que le llaman los practicantes, en fin, los internos, los que se inician, los principiantes, en fin. Sí, entonces, sí y no. Porque, por un lado, yo veo que habría bastante gente con similar experiencia a la tuya y que estarían dispuestos de inmediato a hacer esto. Entonces, yo lo que te sugiero es que simplemente digas que sí, que no te opongas, ¿no? Porque, de lo contrario, esto sentaría, pues, un mal precedente, te haría quedar mal y es lo que menos necesitas en este momento. Yo lo que veo es que puedes contar con orientación, ¿no? En este, prácticamente, este viaje, en esta aventura, en esta nueva situación. Veo, sobre todo, presencia de personas o incluso organizaciones, si fueran, pues, algún tipo de organización, ¿no?, relacionada, que les puedan ayudar. Nombre, apellido, razón social, nombre, I, ¿no? O, Y o Y, por extensión, ¿no? Ahí va a haber algo muy interesante para ti, ¿no? Te van a apoyar, te van a ayudar, en fin. Que no te sorprenda, incluso, que te den herramientas importantes, como para salir airoso de todo esto. Por lo que tendrías, en su momento, mucho que agradecer. Así que, el crecimiento está ahí. Está para ti. Depende nada más que sientas que estás a la altura del reto y que no lo mires esto por encima del hombro. No lo cuestiones, no lo critiques. Simplemente, hazlo. De manera tranquila y serena, llegarás a la conclusión correcta. ¿De qué te hablo? Libra, amor soltero. O sea, aquellos que están solos, buscando pareja. ¿Y cuál es esta conclusión correcta? Pues, que con esta persona, pues, no hay realmente futuro, ¿no? Porque más son las cosas que les separan que aquellas que les unen. Además, se evidenciará, pues, que hay también cierto nivel de inmadurez, ¿no? Hasta, yo diría, infantilismo. Lo que, bueno, no es criticable, porque cada quien es dueño de su proceso. Todos hemos estado ahí en situaciones parecidas, ¿no? Pero tú estás para otra cosa, para otra situación, para otra persona, ¿no? En el supuesto, incluso, de que tú optaras por forzar las cosas, ¿no? En el sentido de que, no, no me importa lo que me digan. Yo quiero, de todas maneras, estar con esta persona. Bueno, eres libre de hacerlo, obviamente. Pero, más temprano que tarde, llegarías a una situación de callejón sin salida, ¿no? De problema sin solución. De estar ahí, en fin, dándote cuenta del error cometido, que, además, te serían rostrado por varias personas, ¿no? Que, de alguna forma, podrían sentirse afectados. En fin, a veces ocurre, ¿no? Pueden ser gente de su entorno, incluso, que no vean, pues, con buenos ojos esto, ¿no? Ten mucho cuidado, ¿ya? Sobre todo, si nombre, ¿no? Apellido de esta persona, pues, tiene, pues, letra I, no, ahí habría realmente un problema, ¿no? Sería bastante dificultoso lograr algo importante. También, si pertenece a los signos de Sagitario, Aries, Leo, sí, esos tres signos, ¿no? Mucho cuidado. Piénsalo bien. Protege lo que te concedan. Evita una imprudencia. ¿De qué te hablo? Libra, dinero, negocios, finanzas. Habrá algo que te den. No sé, como te digo, algo, una concesión, un regalo, algo, pues, como que cae del cielo, digamos. Hasta ahí, todo bien. Fantástico. Bienvenido sea. Se agradece. Uno está feliz. El problema es que puede que esto no lo uses de la manera correcta. como digo que cometas una imprudencia, ¿no? Que incluso hagas mal uso de esto como recurso, no por mala voluntad de tu parte o por, vamos, un deseo de perjudicar, ¿no? Sino simplemente por error, por desconocimiento, por no tener plena información. Algo así como cuando te dan algo que en verdad no sabes usar, ¿no? Y lo usas igual, sin informarte, sin leer el manual, por decir, ¿no? Si fuera una máquina, ¿no? Entonces, infórmate plenamente antes de incorporar esto en cualquiera de las fases de tu proceso productivo, ¿no? Hablando ya en el campo, en el terreno, en la situación real. Porque no solamente, pues, sería incluso hasta una falta de respeto para quienes te hayan concedido esto, sino un desperdicio en toda regla, ¿no? Y eso es un lujo que hoy por hoy no nos podemos permitir. En general, nunca se pudo permitir esto, ¿no? Pero menos ahora con todas las situaciones de crisis ya conocidas, ¿no? Entonces, infórmate, documentate, protege aquello que te den. Es un regalo de la vida. Respétalo y valóralo. Te comprenderá y será paciente, pero no abuses. ¿De qué te hablo, Libra? Amor, parejas, novios, enamorados, esposos. Se ve, pues, que tu pareja tiene, pues, vamos, un carácter maravilloso, ¿no? Dado el caso, ¿no? Porque estará en disposición de soportar una serie de cosas que quizá otras personas no aguantarían. Esto es algo que hay, pues, que tratarlo, pues, como se merece, ¿no? con, vamos, con respeto por sus sentimientos, por sus emociones, por sus expectativas, también, que eso tendrá mucho que ver. Y, además, enterándote al detalle de qué cosa es lo que realmente quiere, ¿no? Porque puede llegar un momento en el que tú actúes de manera descuidada, precisamente porque no te has informado de qué cosa es lo que tu pareja desea. Puede que ahí también haya un error de su parte de no informar plenamente lo que quiere, pero, bueno, a veces hay personas así, pues, ¿no? Que están esperando que uno entienda, que uno comprenda, que uno, pues, le entre líneas, que tenga, pues, el detalle, ¿no? La galantería, digamos, de anticiparse a ciertos hechos. Bueno, si tu pareja es así, pues, mira, eso hay que respetarlo, ¿no? Su paciencia será, quién sabe, mayor si nombre, apellido, letra H, también letra S, pero quizá no puedas contar con ello si su nombre y apellido letra O o también letra I. Esas son tus claves. Haz uso de ellas, pero sobre todo, valora lo que te entrega, su paciencia, su comprensión, su amor. Muchísimas gracias. Comentarios que he recibido esta semana. Quiero comenzar por estos dos. Gilberto Sitja Álvarez, es genial, una joya, muchas gracias, Stuart, eres excelente músico. Descanse en paz, Doña Angelita, saludos desde México. Ayer lo escuché y qué agradable sorpresa. Muchas gracias por esa música genial. Ya hace casi 15 años que los veía y Doña Angelita era poderosamente sencilla y asertiva. Un ejemplo de quien hace del tarot un arte humanista y por supuesto los número uno y usted como dice el refrán hijo de tigre pintito. Igual de preciso, sorprendente y admirable que continúa con esta noble y genial tarea para beneficio de todos. Le mando mis sentidas condolencias y un saludo sincero. Hermosísimas palabras de Gilberto Sitja Álvarez. Muchísimas gracias, Gilberto. Y donde dice esto él en Arcana, esta que es mi primera entrega de música espiritual, la música que yo desarrollo porque soy músico también, no solamente lo que ya conoces de mí en arcanos.com sino ahora esto. Y además de este comentario tan generoso de Gilberto recibí este también. Bratanes Show Stuart, los arcanos siempre han sido los mejores. Mi padre me presentó su página a la cual sigo desde hace 10 años aproximadamente. Gracias por las sabias lecturas y consejos. Me han salvado de muchos males y sorpresas. Un abrazo con mucho cariño desde México. También dejó este generoso comentario en mi tema musical, espiritual, que se llama Arcana, que lo pueden encontrar en mi canal. La descripción, en la descripción de este video y de cualquiera de ellos está el enlace respectivo. o si no, busquen tanto en Google como en YouTube 528HZ de Hertz 528HZ arcanos.com y ahí lo encuentran, escuchen, es para bueno, invocar energías positivas, relajación, meditación, estaré entregando más piezas musicales como esta. Sigamos ahora. Lisa Ort, te seguimos hace más de 10 años, excelente, gracias Elizabeth H Corrientes Argentina, muchas gracias Elizabeth por tanto tiempo. Este es muy interesante, mira, Marta Ramírez me dice, yo los seguía pero no sé qué pasó y los perdí, me alegra que llegara otra vez a mis días. Bueno, Marta, ante todo, muchas gracias por escribir, precisamente por eso es que les pido en cada entrega que dejen un like, me gusta, pulgar arriba, lo que sea, que comenten, que se suscriban al canal porque de esa manera le indican al algoritmo de cada red social que desean recibir este contenido, ¿no? Si ustedes son activos en eso, dando like todo el tiempo, cada vez que ven un video, darle like, comentar, suscribirse si no lo han hecho, entonces ocurre esto, que el algoritmo les vuelve a informar cada vez que publico algo. Entonces, es tan simple como eso, hay que ser activos y yo lo agradezco de todo corazón. Lorena Robledo, hola, hace 10 años que te sigo, me gusta como lees, muchas gracias, Lorena, muy amable. José Camacho, desde Uruguay, el mejor horóscopo, bendiciones, muy amable, bendiciones también para ti, José. Cristina Ruiz, gracias por tu lectura, saludos desde Argentina, muchas gracias, Cristina. Lizet GR, qué gusto ver los horóscopos, siempre me ha encantado, no sé por qué por una corta temporada, olvidé el canal, pero aquí sigo fiel desde el 27 de enero de 2014, me metí a checar, jeje, la fecha, y solo porque no sabía que existía, saludos y muchos besos al cielo, la señora Ángela, inolvidable, muy amable, Lizet, lindas tus palabras, muchas gracias por todo, y lo mismo, o sea, ser activos, dando like, comentando, suscribiéndose, y recibirán permanentemente la notificación de las redes sociales, Chesco Videos, gracias, como siempre, te sigo al dedillo, desde España, bueno, muchas gracias por eso, Beatriz Barreto, bendiciones por signo, un montón de emoticones, muchas gracias para ti Beatriz, hola Stuart, desde Uruguay, agradecida por ascendente, ah, por signo y por ascendente, ya lo entendí, Ricardo Amarillo, gracias Stuart, por tus consejos, siempre acertado en todo, muchas gracias, muy amable, Alejandra Tula, los sigo desde 2010, siempre fueron tan acertados ambos, ahora es como que no puedo comenzar mi semana, sin ver mi predicción, beso y muchas gracias, muy amable Alejandra, gracias por tantos años, y gracias por esa fidelidad también, Vilma Amaya, gracias por tu lindo horóscopo semanal, a mí siempre me adivina y me sorprende, lo sigo desde el 2010, eres el mejor, bendiciones, los saludo desde Italia, muchas gracias Vilma, tantos años, es impresionante, muchas gracias, saludos a todos allá en Italia también, Mariela Tristán, qué lindo Stuart, yo siempre espero con ansias el lunes, para ver el horóscopo, me ha gustado el horóscopo, desde los 15 años, bueno, no sé qué edad tendrás ahora, pero, desde muy jovencita, muchísimas gracias por tanto tiempo, Natalia Villasanti, mil gracias Stuart, por tus acertadas predicciones, continuaré siguiéndote, hasta el infinito, y más allá, saludos de una acuarianita, alocada de Argentina, muchísimas gracias por eso Natalia, qué bonito, hasta el infinito, y más allá, aguante Argentina, Sugasia Inc., desde hace como 8 años, muchas gracias por tanto tiempo, también Sugasia, Gladys Beatriz Macías, te encontré desde 2015, te encontré, y me atrapaste con tu predicción, gracias, gracias Argentina, qué lindo Gladys, muchísimas gracias, tantos años, y celebro haberte atrapado, de esa manera que dices, Daniel Ramírez, gracias nuevamente, a ti Daniel, seguidor fiel, en Ciudad de México, desde marzo de 2011, wow, impresionante, muchísimas gracias, tanto tiempo, 88817, grande Stuart, muy amable por eso, Jorge Hang, gracias Stuart, es realmente excelente, que todas las predicciones, son acertadas, un fuerte abrazo, desde Perú, muchísimas gracias Jorge, abrazo también para ti, Giselle Lupez, estoy suscrita, hace mucho soy Scorpio, y observe que sos muy certero, y con buena vibra, en lo que dices, muchas gracias por todo, a ti las gracias Giselle, por tan hermosas palabras, y por tanto tiempo, Fidel Toto, buenos días Stuart, buen trabajo, me ayudas, a lo, me pasas, bueno, en fin, le ayudo, muchas gracias Fidel, muchas gracias, te sigo desde 2015, tantos años, Carmen Pérez, soy también una seguidora, de sus horóscopos, desde unos 15 años, Tauro, muchas gracias, Carmen, muy amable, Alba Rodríguez, saludos desde Uruguay, primera vez que lo veo, bendiciones, bienvenida Alba, muchas gracias, bendiciones también para ti, Omar Herrera, Arcanos para mí, el mejor, me gusta que me digan lo que es, no lo que quiero escuchar, otros horóscopos, te dicen, como si la vida fuera, 100% un paraíso, todo, todo sale perfecto, pero en la realidad, no es así, por eso Arcanos será el mejor, porque te dicen la realidad, wow, muchísimas gracias, Omar, realmente muy amable, hermosas palabras, te agradezco tanto, y sí, pues, es verdad, y mira que hay algunos que me han criticado por eso, dicen, oh, pero dime algo positivo, dime algo hermoso, dime cosas buenas, bueno, yo digo lo que veo, y es lo que hago con ustedes, en los horóscopos masivos, y es lo que hago con mi clientela de atención privada también, la idea es que Arcanos.com es información para la toma de decisiones, no es cosas bonitas, si las hay, obviamente que las digo y las celebro, si no las hay, pues mira, les indico qué hacer, por dónde ir, cómo sobrellevar la situación, en fin, Silvana Roca, hola Stuart, hace años te sigo desde Santa Fe, muchas gracias Silvana por tantos años, alegría, que lindo Nick, oh Dios, es una grata sorpresa para mí conocerle, y saber que sigo su página hace años, desde que era adolescente, y ha sido y es referencia, cada vez que he querido saber y aprender acerca de astrología, impresionante, muchas gracias, alegría, precioso tu Nick, precioso si es tu nombre también, celebro que estés aquí, tantos años desde que eras adolescente, Estela Domínguez, hola gracias, me gustó tu tirada, José, soy acuario, mi ex es capricornio, José, Estela, bueno, muy bonito día, para mí es primera vez, te seguiré, me gustó la tirada, muy acertada, muchas gracias Estela, o José, no sé ya cómo te llamas, igual muy amable, Nora Tapia, bendiciones, también me vuelve a escribir, hola, yo te sigo hace mucho tiempo, muchas gracias por eso Nora, José Camacho, gran lectura, el mejor horóscopo, Lu, bro, hola Stuart, gracias por estar aquí, te sigo hace muchos años, un abrazo Jessica, otro para ti Jessica, muchas gracias por tanto tiempo, Mechita Guevara G, gracias Stuart, tantos años va una vida, gracias, a ti por tantos años, Mechita, Ramón Juan, hola, buenos días, saludos al cielo, a tu mamá, me acuerdo haber realizado el hechizo de limón, por casi tres años, además, haber realizado hechizos de los de fin de año, y gracias a tu mamá, pude realizar un hechizo que me dio fuerza, para alejarme de una mujer dañina, mi vida y vida social, y como ya dije, saludos grandes al cielo, a mamá, gracias, muy lindas palabras, Ramón, te agradezco muchísimo, por tus hermosos deseos para mi madre, y celebro pues que te acompañemos desde hace tanto tiempo, como siempre Osvaldo Pérez, muchísimas gracias, el mejor horóscopo desde Miami, creo que ya te dije Osvaldo, yo viví en Miami, un par de años, hace bastante tiempo, justo durante la época del huracán Katrina, que golpeó la puerta de mi casa, no se la llevó, menos mal, pero sí, estuve por ahí, Silvana Díaz, Stuart, te quiero, saludos de Argentina, te veo de muchos años, te quiero, qué hermosa, muchas gracias por tanto, Silvana, Miriam Valladares, buenos días, es la primera vez que te veo, y me gustó como lo haces, gracias, saludos desde España, bienvenida Miriam, muchas gracias, otra vez José Camacho, la verdad, el mejor horóscopo, Dios lo bendiga, saludos desde Uruguay, hace años lo sigo, muchas gracias José, Sandra Mendoza, gracias, siempre tan acertado, muy amable Sandra, y bueno, mensajes hermosos, preciosos, los agradezco a todos, ya saben, sigan dando like a los vídeos, dejando comentarios, todas las veces, suscribiéndose al canal, si aún no lo han hecho, estando ustedes activos, logran que el algoritmo de cada red social, les comunique cada vez que hay una publicación, y también recuerden suscribirse a mi grupo de correo, para que reciban notificación vía email, como antes las redes sociales también hacían, nos vemos la siguiente semana, muchísimas gracias por todo.